Bueno, amigos oyentes, continuando con nuestra emisión en el día de hoy, vamos con Francia Márquez. Francia Márquez es una líder comunitaria afrocolombiana que el año pasado, recordemos, ganó el premio Goldman, el premio al medio ambiente por oponerse a la minería ilegal dentro de sus comunidades, allá en el sur de Colombia, en el departamento del Cauca. Y el día de ayer, cuando estaban en una reunión de líderes de la comunidad, sufrieron un atentado. Francia Márquez, muy buenas tardes y bienvenida a nuestra emisión en el día de hoy. Buenas tardes a todas las personas en la audiencia, entre amigos. Buenas tardes a usted. Acá es de mañana todavía. Y pues sí, como ya usted dijo, ayer estábamos en horas de la tarde terminando una reunión preparatoria de una reunión que vamos a tener el 8 de mayo con el gobierno nacional en el marco del acuerdo de la Minga que se hizo en el Cauca días pasados para dialogar sobre los acuerdos que se han hecho con el pueblo negro en el norte del Cauca y con nosotras las mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales que en 2014 nos movilizamos en contra de la gran minería y la minería ilegal que estaba destruyendo nuestro territorio. Y pues más o menos a las 6 y como a las 5 y 40 escuchamos un tiro y bueno, segundos después se empezó un tiroteo y un enfrentamiento y nos alcanzaron a gritar tires en el piso y pues todos nos tiramos en el piso. Mayoritariamente en ese espacio estábamos mujeres, que hacemos parte del proceso de comunidades negras, de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y pues que nos agrupamos en dos asociaciones también de mujeres, la Asociación de Mujeres del Municipio de Buenos Aires y la Asociación de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales del Norte del Cauca. Digamos que pues esta situación es muy compleja para nosotros, en realidad pensamos que no íbamos a estar para contar hoy este lamentable hecho que pasó, gracias a los ancestros, a las ancestras y bueno, a que habíamos dentro del grupo tres personas que tenemos esquemas de protección y que los hombres de protección pues respondieron a la arremetida de las personas o de los hombres armados que llegaron disparando y pues que lanzaron dos granadas al lugar. Gracias a Dios no hubo pérdida de vidas humanas, hubieron dos, lamentamos que hubieran dos personas en el esquema de protección que resultaron heridos pero ya ahora están fuera de peligro sus vidas y están en proceso de recuperación. Decir que esta situación es una situación que está pasando en todo el país, en todos los días están asesinando líderes y lideresas en el país y ya no aguantamos más. Seguimos de alguna manera poniendo muertos a lo que estamos poniendo muertos todos los días y yo creo que esto nos tiene que invitar a seguir empujando la paz. La paz para Colombia es una necesidad, la paz para esos territorios en el Pacífico, para los pueblos indígenas, para las comunidades negras, campesinas, yo creo que es una necesidad. Ya no podemos seguir poniendo muertos, no queremos que nuestros territorios se sigan destruyendo, estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el medio ambiente, estamos defendiendo la casa grande. En ese sentido yo creo que el llamado es a la comunidad internacional. Necesitamos un acuerdo, una salida negociada al conflicto armado con todos los otros actores que aún están en guerra, que están en violencia, necesitamos un acuerdo con la nación colombiana. Necesitamos que el gobierno nacional se disponga, más que a tener una estrategia de confrontación y de enfrentamiento con actores armados, es que se pongan una estrategia de diálogo para salir de una manera dialogada en este conflicto que se está poniendo muertos y que ayer por poco y nosotros terminamos siendo parte de la lista, que lamentablemente se cuenta todos los días en el país. Entonces la comunidad internacional es muy importante en esta exigibilidad de garantía, se ha ido haciendo trizas el acuerdo de paz con la FARC, con el ELN se levantó la mesa, se ha disparado el paramilitarismo, las bandas criminales siguen haciendo y deshaciendo en muchos territorios y en fin, las comunidades son víctimas de todos estos actores de alguna manera y estamos viviendo el rigor de la violencia todavía. Necesitamos que lleguemos a un acuerdo fundamental y es que los colombianos y colombianas no tengamos que matarnos por pensar diferente, que podamos construir desde la diferencia, que la diferencia sea una virtud y una fortaleza y no una debilidad de lo que está en juego en la vida. Sí, efectivamente es una situación bastante compleja, una preocupación latente que hay a nivel nacional, a nivel internacional en este momento por los asesinatos de líderes sociales. Es una especie de una guerra oculta, una guerra silenciosa que se está llevando a cabo en Colombia contra estos dirigentes sociales, contra los defensores de derechos humanos, que ayer fue una evidencia más que ya pasan los límites, no solamente es el exterminio físico seleccionado de algún líder social, sino que ahora quieren hacer masacres de líderes sociales como lo que sucedió con ustedes allá en Lomitas, en el departamento del Cauca. Francia, ¿cómo están tus compañeros en este momento que estaban reunidos allí? Me imagino que el choque psicológico es bastante grande. Pues ahí, sobre todo, en ese espacio estábamos más mujeres, había una madre que tenía una niña de tres añitos ahí en el lugar, habían también algunos compañeros, pero mayoritariamente éramos mujeres. Entonces, digamos que además de los heridos por parte de los heridos de la Unidad Nacional de Protección, dos mujeres fueron remitidas también al hospital porque tenían trauma de crisis, tenían una crisis nerviosa y les tocó internarlas en el hospital. Ahora están mejor, ya pues digamos, yo amanecí con mucho dolor de cabeza y sin embargo, pues estoy aquí atendiendo a la gente, pero mucho dolor de cabeza porque pues fue muy fuerte la situación. Y sin embargo, pues digamos que hay que seguir caminando, hay que seguir tejiendo caminos de esperanza porque pues nos quitarán todo, pero la esperanza de un país distinto, de un país en paz, de un país justo, de un país donde no nos matemos por ser diferentes, sino que nos podamos ver como hermanos a partir de la diferencia. Yo creo que tiene que seguir siendo el camino de construir y pues, a mí, ayer no era el día de nosotros, yo seguiré caminando y seguiré luchando por la justicia, por el medio ambiente, por los territorios, contra el racismo, contra el patriarcado y contra todo lo que me ha permitido aprender y desaprender en esta lucha de los pueblos, de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, campesinos y del mundo en general. Francia, ¿ha habido alguna reacción del gobierno colombiano, por lo menos de la Fiscalía, la Procuraduría, la misma Presidencia de la República, sobre este atentado que les hicieron a ustedes el día de ayer? Bueno, yo vi varios mensajes de solidaridad del presidente Iván Duque, lo cual agradecemos porque había visto una actitud muy pasiva del presidente frente a este genocidio que está pasando contra líderes sociales, no lo había visto pronunciarse, ayer se pronunció frente a este hecho tan lamentable que pudiera haber sido peor, pero que gracias a Dios, como usted dice, no terminó en una masacre, porque hubiera podido ser eso. También me llamó esta mañana el ministro de Defensa, primero para saludarme y expresar su solidaridad conmigo y con los compañeros. Me dijo que le habían dicho que yo no quería reforzamiento de mi esquema de protección, cosa que no es cierta, porque yo no he hablado con nadie de eso, yo le dije, yo no sé de dónde usted saca esa información, porque yo no he dicho eso. Entonces yo le dije al contrario, lo que quiero es que asuman la responsabilidad como gobierno nacional de brindar la protección a todos los líderes y lideresas. Me respondió que en este país hay 7.000 líderes y que 5.000 de esos líderes ellos están protegiendo ahora y que hay mucha gente que ya no, el gobierno no tiene capacidad para proteger a más personas. Le dije, pues eso es la responsabilidad del Estado y no podemos seguir permitiendo que a la gente la sigan asesinando sobre el texto de que el Estado no tiene la capacidad de protegerse. Esa es una responsabilidad que el Estado no puede evadir, tiene que asumir su responsabilidad. Y por otro lado, pues de manera específica necesitamos que se proteja a los líderes y lideresas en los territorios en el norte del Cauca y a los líderes, sobre todo, y a las lideresas que ayer estaban en el evento, que muchas son líderes muy activos, pero que tampoco tienen esquemas de protección. Y no se trata solo de que nos den esquemas de protección carros y chalecos y escoltas, sino que nosotros tenemos mecanismos de protección colectiva propios, comunitarios, como es la Guardia Cimarrona, sí, mecanismos que hemos ido consolidando, que hemos ido estructurando y que necesitamos del apoyo institucional para fortalecer esos mecanismos y que se puedan articular. Los mecanismos de protección colectiva institucionales se puedan articular con los mecanismos de protección comunitaria. Y eso implica una decisión política del gobierno nacional en fortalecer, en brindar las garantías para que esos procesos y esos mecanismos de protección comunitaria, sobre todo, que son los que van a proteger a la gente en última, se puedan fortalecer. Y Francia, en este atentado, ¿tiene algo que ver con la reunión que ustedes van a sostener en esta semana con el gobierno colombiano? Pues nosotros hasta ahora no sabemos, no sabemos, no tenemos un vicio de los hechos. Nosotros esperamos que no tenga que ver con eso, sí, deseamos con todo el corazón que no tenga que ver con la reunión que vamos a tener en el marco de la Minga. Esperamos que no sea, sí, pero digamos que eso ya le corresponde a las autoridades investigativas, a la fiscalía, a dar claridad de qué fue lo que pasó, quiénes estaban haciendo este hecho, cometiendo este hecho, y sobre todo, cuáles eran las intenciones, o con qué intención fueron a cometer esa situación, con ese hecho que estuvieron a punto de perpetrar ahí. Bueno, ¿cuál sería el mensaje que Francia Márquez le pasaría a todos nuestros oyentes acá en el exterior, en Bruselas, Bélgica, Europa? No, yo creo que es la apuesta por cuidar la vida. Sí, nosotros necesitamos cuidar la vida y cuidar la vida en su sentido más amplio, eso implica cuidar la casa grande, sí. La madre tierra, como dicen los indígenas, la Pachamama, implica cuidar el territorio, cuidar la vida. Nosotros vamos a seguir cuidando la vida hasta lo último. Vamos a seguir defendiendo los territorios, vamos a seguir defendiendo el medio ambiente. A pesar que hemos sido víctimas del conflicto armado, vamos a seguir como pueblos étnicos apostándole a una salida negociada al conflicto armado, y en ese sentido yo creo que es el llamado a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad europea, ese es el llamado que le hacemos. Europa tiene que abrirse también a transformar esa política de la muerte y pensar en una política que reivindique la vida. Porque muchas de las presiones territoriales que recibimos obedece a intereses económicos de muchos países europeos, y en ese sentido la paz no se va a lograr si el modelo y la política de muerte en este país no se transforma. Necesitamos la paz para Colombia, pero necesitamos la paz con el mundo. Bueno, muchas gracias a Francia Márquez, nuestra gran solidaridad, nuestro abrazo de solidaridad a todos ustedes, estamos también... Gracias a ustedes. Estamos también aunando fuerzas para seguir esta denuncia a través de nuestros micrófonos, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras organizaciones, para que se conozca acá en Europa lo que está sucediendo en Colombia, y sobre todo de este nefasto atentado que les hicieran a ustedes como líderes comunitarios en el departamento del Cauca. Un gran abrazo y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para nuestra emisión de radio acá en Europa, en Bruselas, Bélgica. Un abrazo ancestral para ustedes, para todas, para todos, y seguimos caminando.